El transporte es, bueno, es creo que otra más de las crisis a la que nos enfrentamos actualmente. De verdad es una crisis bastante, bastante grave porque pues a mitad de día ya la ciudad se paraliza. Pues a ver bucetas sí hay, pero entonces la sinvergüenzura de que ellos cada rato están subiendo el pasaje y para llevarse el efectivo para el otro lado. A veces es una odisea esperar una buceta, a veces yo digo las bucetas van a estar en paro o algo porque uno casi nunca las va a ver. Hay muchos amigos que viven en Palo Gordo, San Josecito, Palmira, Rubio, les cuesta montarse en un transporte. ¿Cómo se va a sentir uno por ese sol a veces lloviendo? En fin.